Cuando lo que duele deje de doler Y cuando la risa que escondo aparezca otra vez Viviendo el día a día, no sabes qué día es Dejando lo que hacer para un día después Encerrado en mi habitación Contando fisuras que hunden mi pecho Fumando, fumando, fumando basura Debo salir ahora porque no es hora de echarse a morir Debo salir ahora porque no quiero morir así No quiero morir así No quiero morir Hospitales que no curan, manicomios que lo curan Colegios que no van a educar a estos niños de caracicia Debo salir ahora porque no quiero que me gobiernen así No, debo salir ahora porque no quiero vivir así No quiero vivir así No quiero vivir así Sin saber qué día es No, no sé Cuando lo que duele deja de doler Y cuando la risa que escondes aparece otra vez Viviendo el día a día, no sabes qué día es Dejando lo que hacer para un día después Para un día después Para un día después Sin saber qué día es Sin saber qué día es Tradiciones que mueren Adicciones que crecen La tecnología llega Trae enfermedades nuevas Trae enfermedades nuevas Trae enfermedades nuevas Por donde andamos ya nos queda pasto Y del mundo nos vamos a dejar rastro Con lo que somos dejaremos de ser Y ahí te quiero ver Y no podré 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 Siempre podré Siempre podré